Dímelo Dímelo Ok amigos, voy a enseñarles como tocar una canción de los palominos Y esa canción se llama Me Muero, una cumbia de los palominos Y empezando la canción empieza con un órgano Aquí tengo lo que es un split Tengo un sonido de una guitarra porque ellos se acostumbran cuando tocan el órgano La guitarra hace el riquinteo casi como el órgano Armonizan Entonces acá tengo la guitarra y acá el órgano Ok, si pueden ver un poquito, yo sé que está un poquito más acá Pero déjame ver Ok So, en el principio va a empezar Pero cuando hace la guitarra, esta parte Va a empezar acá Si pueden ver un poquito So, la guitarra va a ir como armonizando como si fuera Como si fueras tocando dos botones acá Como dos teclas So, básicamente lo que vas a hacer en dos teclas acá Lo vas a hacer En la otra parte vas a hacerlo con la guitarra Para que suene un poquito más Si su guitarrista no sabe hacer el riquinteo O nomás quieres el ritmo Entonces puedes como hacer las dos partes So, empieza Así va, ok La canción está sacada en el tono de Lo que es el tono de mi Empieza en la Ok, si menor Ok Y básicamente lo que es el si menor Mi La Ok También usa dos osnido Y fa osnido So Nomás para despacito Voy a empezar la canción otra vez Y la canción Va a empezar Si menor Si menor Mi Esperanza Si menor Si menor Mi Si menor Mi Mi Ok, ¿Notaron en la parte donde cambiaron? Aquí el órgano va a ir Y luego como va diferente La guitarra va a tocar la parte que tocaste acá Eso vas a cambiar Eso va a ser como Ok, para que suena casi como lo que están usando los palominos Como ellos tocan el órgano del M1 El órgano del M1 es el que estoy usando aquí Y estoy usando una guitarra, ok Básicamente eso es todo Si quieres nomás hacer la parte de una tecla Básicamente Y En Esse Es todo lo que vas a hacer Vas a hacer todo lo contrario que estás haciendo acá Nomás usando el sonido de la guitarra Y esa es la canción de los palominos Me muero Espero que les ayude un poco O sea un poquito rápido Pero la canción si practican Los dos lados Entonces va a salir bien Y usan Si su guitarrista no puede hacer el otro parte Entonces puedes hacer la parte de la guitarra Aquí en el teclado Ok Gracias por verlo Y espero que les ayude un poco